Quiero preguntar ahora por, bueno, viste el cruce de Pampita y Nicole cuando la invitaron a Nicole. Se sintió muy incómoda Nicole, vos que la conocés y de muchos años. Es que no la vi la nota, la verdad, no vi demasiado de lo que pasó. Porque vos fuiste uno de los que las quiso juntar o amigar. Sí, obvio, sí. Y bueno, eso, o sea, justo da la casualidad que no estás más con ella y como que pasa esto. Sí, pero qué sé yo, bueno, si yo porque soy más conciliador, a mí me gusta estar bien con la gente. Hoy estuve hablando un rato largo con Pampita también, acá en el evento, sí. ¿Qué te dijo? ¿Hablaron del cruce de Pampita? No, de eso no, 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 de eso no. Hablamos de que el fin de semana por ahí nos juntamos de vuelta, porque yo estoy solo, estoy sin las nenas y... ¿Pampita y Pico te invitan? Sí, sí, no, tomar mate, vamos a hacer, le llevamos algunas facturitas para comer. ¿Cosas que antes capaz no podías hacer? No, no es que no podía, no se daba, las situaciones no se daban. Pero bueno, ahora yo me acerqué un poco más a ellos, porque justamente coincidimos en el mismo barrio y tengo muy buena onda con Juan, así que sí, buena onda. ¿Sentí que forzaste algo quizá en ese encuentro de ellas o algo? No, intenté hacer algo porque tanto, porque me pareció que Pampita también es una buena mina, que no tenían por qué estar distanciadas, podían llegar a reconciliarse, ¿no?, de lo que había pasado en su pasado. Hablamos con Fabián y dijo que este fin de semana iba a ir a tomar mates con Pampita y con Pico. ¿Vos sabías eso? Sí, ya sabía que mis hijas habían ido una vez a la casa de Pampita, ¿sí? ¿Eso cómo lo ves? Bueno, después de la parte de que estuvieron jugando con ella en la cama elástica, con sus hijitos. ¿No te contó él? No, me contaron las guardas, no, me contaron las guardas. ¿Y eso te molesta que no te lo haya contado él? No, para nada, yo no le cuento tampoco, no le hago un pase diario de los planes que hago con mis hijas. ¿Cómo? ¿Te había arreglado como una cena antes que se separe, no, no, con Pico y...? Se habló entre Pico y él que lo iban a armar, pero no, nunca se armó. Fabián dijo que intentó por todos los medios acercarlas a ustedes siempre y que, bueno, no le había salido. ¿Pasó eso? ¿Él intentaba acercarte a ella? No sé, no, 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 no me enteré, habrá pasado bastante esa... o sea, no, no sé. ¿Has pasado a vos? Sí, sí, obvio, ¿por qué no? Para no pasar lo que pasó a ti en el programa, ¿no?, por ejemplo. Oh, hubiera estado genial. ¿Ahora pensás de que puede salir ese tema el fin de semana con ellos juntos? No tengo idea, problema de ellos. ¿Volviste a hablar con Pampita después de lo que pasó en el programa? No, no, no. ¿Viste que estaría a hacerlo? No tengo problema. ¿Viste que estaría saliendo con Biciconte? ¿Quién? Fabián. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? ¿La conocés a ella? No, no la conozco, o sea, sé quién es, pero no la conozco en persona. ¿Pero estarías de acuerdo? ¿Quién está contento? Que sea feliz. Bueno, se dijeron de un montón de chicas, ¿a vos qué te pasa? ¿Te sorprende, no te sorprende que se digan tanto, que se hable tanto? No, es lo que iba a suceder con un hombre recién separado. ¿Él te aconsejó a vos al principio que no te expusieras tanto con Facundo? ¿Vos le aconsejaste algo con esto, bueno, de las mujeres que hay alrededor de él? No, yo al principio sí le aconsejé porque estaba como muy hablador y haciendo tapas y qué sé yo, pero eso sí pasa por una decisión de una exposición que lo decide uno. No, yo la exposición con Facundo no la decidimos, fue una cosa que nos sorprendía a la gente todo el tiempo mandando las fotos, no es que nosotros las mandábamos o que nosotros íbamos a eventos a propósito, salvo cuando decidimos ir finalmente a la fundación, al evento de la fundación juntos, porque bueno, ya está, nos habían invitado por separado, ya habían salido 500 fotos en España el domingo comiendo no sé dónde en el cine y fue tipo, bueno, ya está. Le molesta la exposición, ¿no? A Facundo. Eh, sí, no le copa estar como en el mundo del espectáculo cuando él es de otro palo. La exposición compartís más, la de Facundo de no hablar con los medios o la de Fabián de hablar. Me estás haciéndome como poner del lado del padre de mis hijas o... yo, yo me inclino más quizás por el resguardar más la privacidad. Yo, yo, lo que yo quiero decir es que a mí me gustaría más resguardar la la... Porque es raro, y hay algo que tiene razón. Como hace Facundo. Claro, hay algo que tiene razón ella. Se choluleó con el medio poroto cuero desde que se separó de ella. Sí. Pero como era... Se choluleó mucho con el medio, tal, para los eventos... Que antes accedía por ella, ahora tiene que ir solo. No, pero antes ni siquiera accedía tanto por ella. Y además se va a tomar mate... ¡Me caigo, se me caigo! Se nos cae el falla cuadra de la panza como... No tenés panza, mi amor, estás preciosa. No, eh, se va a tomar mate con Pampita y Pico Mona por el fin de semana. Está solo él, ¿no? Está bastante solo. Está bastante solo. Está bastante solo, me da la sensación que si vas a tomar un mate con Pico Mona por el fin de semana, A mí me llegan las nenas a decirme, hoy estuvimos en la casa de Pampita y Pico, y me acaba de pasar lo que le pasó a ella en el programa, y voy con una moladora... ¿Lo matás? Me agarra toda la italianidad... ¡Gracias! ¡Gracias!